Era la niña del amo Ella no se daba en cuenta De que su campaña me fue consumiendo Y que en la muerte lenta La que alegremente me daba diciendo Manuel, llévate la cara Que fue la ley de mujer Un ramillito de flor de albata Pa' que San Antonio me tome Un laberinto de celos totales Se fue perdiendo los cinco sentidos Y hoy dice la línea No está en su cabale Sin ver que ya me va La culpa de mi Manuel, dime qué te pasa Mi hija me pasa Y me voy a un rincón de la calle Pa' que nadie pueda dar Un perro y no dar Oiga la niña del amo Con un señoreto por fin se ha casado No pide flor ni rango No te quiere favor En el pobre pillado Día camino en la guerra Y con su frenuanto se va a marchar No me voy a un rincón de la calle No me voy a un rincón de la calle Pero en su silencio me dice Día camino Manuel, llévate la cara Que la ley de mi Un ramillito de flor de albata Pa' que San Antonio me tome un cardenal Un laberinto de ser unidad, fueron perdiendo mis inocentes, y hoy dice la niña, no es tan su cabal, sin ver que te animas la culpa tenía. Manuel, dime que te vas, la vino me bajó, y me voy a sufrir el campo de la casa, pa' que nadie pueda verme llorar. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.